Hola, chicos. Me da mucho gusto saludarlos. Espero que estén muy bien. Ya saben, cuídense mucho, cuiden a sus familias. Yo aquí pues trato de guiarlos de tal manera que podamos alcanzar los aprendizajes esperados durante este semestre. Nos estamos ayudando para ello de su libro de texto. Su libro de texto nos está llevando poco a poco a desarrollar algunas habilidades. Los felicito. Yo veo que la gran mayoría de ustedes están haciendo ejercicios. Yo sé que es muy difícil estar haciendo los ejercicios y no tener una retroalimentación que diga voy bien, voy mal. Pero lo pienso subsanar en la próxima actividad. De tal manera que la próxima actividad ya sea igual con el libro, pero ya tenga un modo de obtener su retroalimentación. De tal manera que ustedes puedan decir, ah, pues estoy bien, estoy mal. Tengo que corregir esto. Tengo que preguntar a la maestra al otro. Bien, vamos a hacer las actividades de nuestras que corresponden al número 3 y 14. Son estas páginas de su libro que están posteadas dentro de su asignación. Son pocas. Voy a tratar de disminuir esta carga académica. Como ven, estoy espaciando las fechas de entrega de tal manera que prácticamente estamos haciendo una actividad cada 15 días. Lo estoy haciendo para que ustedes tengan tiempo de ponerse al corriente. Aprovechenlo. Aprovechenlo, por favor. Si tienen dudas, no tengan empacho, ¿no? De preguntarme por el modo. A veces por el modo, de manera escrita es más difícil. Podemos agendar algún tipo de videoconferencia, videollamada, donde yo les pueda explicar un poco mejor todo esto. Bien, empezamos los ejercicios con este texto que se está desplegando en la computadora. Este ejercicio es muy sencillo. Nada más tienen que leer el texto de Paris y contestar las preguntas que se despliegan más abajo. Por ejemplo, ¿cuánta gente visita Paris cada año? What is interesting in Paris? ¿Qué es interesante en Paris? Entonces, pues, a partir de la lectura ustedes van a leer las posibles respuestas, van a escribir las posibles respuestas. Siguiente. Esta sí es muy interesante porque aquí vamos a retomar lo que estábamos viendo acerca de los adjetivos comparativos y los superlativos. Work with a classmate, look at the pictures, make comparative sentences. Haz oraciones comparativas. Recuerden, la clave de las comparaciones, ya sea de forma comparativa o superlativa, es saber qué adjetivo vamos a utilizar. ¿Qué adjetivo vamos a utilizar? Por ejemplo, ahora, ¿cómo decimos inteligente en inglés? Entonces, intelligent. Bien, ya tenemos nuestro adjetivo, intelligent, nuestro adjetivo calificativo, ¿va? Entonces, si vamos a hacer un, aquí nos están pidiendo que comparemos, entonces vamos a usar, vamos a usar adjetivos comparativos. Si no lo tienen a la mano, pues, regresense a sus reglas de los adjetivos comparativos. Entonces, recuerden, adjetivos comparativos largos, porque intelligent es largo. Entonces, vamos a usar la regla de los adjetivos comparativos largos. Entonces, cats, Cats are, los gatos son, yo quiero decir que ellos son más inteligentes que los perros, entonces, como es un adjetivo largo, yo tengo que escribir la partícula more. Cats are more. Cats are more intelligent. More intelligent. Recuerden, no, no vamos a poner ningún plural. La partícula down, que significa que dogs. Eso es para adjetivos largos. Pero, ¿qué pasaría si yo lo quiero hacer con un adjetivo corto? Vamos a ver el siguiente. Cash versus credit cards. Vamos, voy a utilizar de manera voluntaria el adjetivo corto y sí, fácil, porque para mí es más fácil utilizar el cash que las credit cards. Para mí, porque yo soy de otra generación. Entonces, recuerden, es una regla diferente porque es un adjetivo corto, a diferencia del adjetivo largo intelligent. Cash is, y aquí recuerden, el adjetivo es easy y terminación er. Cash is easier to use than credit cards. Recuerden, en adjetivos cortos, como es el caso de easy, le vamos a poner la terminación er. Aquí hicimos un paso más, que es convertir la y en y latina, pero bueno, normalmente solamente se le agrega er. Cash is easier to use than credit cards. El adjetivo es más fácil de usar que las credit cards, que las tarjetas de crédito. Y así lo van a hacer con las siguientes. El siguiente es, la siguiente página. Ustedes van a leer el texto. Y van a completar cada uno de los espacios con una palabra de la lista que está en la parte de abajo. Entonces, aquí hay espacios numerados del 0 al 7. Y aquí abajo están las palabras que ustedes van a utilizar. Esto es de vocabulario. Ay, perdón, ya se me subió. Bueno, aquí se ven en la parte de abajo. Ustedes van a acomodar estas palabras en estos espacios. Muy sencillo. Siguiente. Read. Van a leer este texto llamado The Five Best Invention of Discoveries. Las cinco mejores invenciones o descubrimientos. Lo van a leer, lo van a leer. Y van a subrayar la información que les parezca a ustedes importante. Y a partir de la lectura, vas a escribir las ventajas y las desventajas. Por ejemplo, de wheels, de la rueda. De los mobile phones, de los celulares. Bueno, de los celulares. De los computers, de televisión. ¿Cuáles son sus ventajas y desventajas? Y luego, find and correct and mistake in the sentence. Some of them are correct. Lee y encuentre y corrige los errores de las oraciones. Algunas están correctas. Por ejemplo, cell phones were produced for the first time in 1980s. Bueno, aquí es muy, muy sutil el error de día cell phones. A ver si los alcanzan a notar. Were produced. Ahí les faltó una D. Fueron producidos for the first time. For the first time in 1980s. Y yo voy a hacer todo lo necesario para que ustedes entiendan el tema. Saludos y estén en contacto. Gracias. ¿Estamos haciendo este momento?